Seguimos aquí en 168 Horas Radio por FM Symfony 91.3 ¿Ahí eso? ¿Se llama auriculato? Y ya están en nuestros estudios los invitados del día, ellas Latinoamérica Vamos a ir presentándolos Lara Filiber, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias Joaquín Beduzzi, bienvenido Muy buen día ¿Cómo te va? Y Martín Koisman, bienvenido al programa ¿Cómo te va? Falta Leandro Barreto, que fue el que organizó todo Pero no pudo venir No, 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 tuvo que tocar Porque tenía otra actividad Todos ustedes tienen en realidad otras cosas, ¿no? Porque está viendo ahí los currículos Hoy en día ser músico y vivir más o menos de esto hay que hacer 20 cosas Sí, sí, más o menos Bueno, ¿quién me cuenta un poquito la historia de ella en Latinoamérica? Bueno, nosotros nos conocemos hace más o menos unos 4 años Ya no me acuerdo muy bien, 3, 4 años Y nos conocimos estudiando Y bueno, habíamos empezado a tocar con Leandro Otros estilos de música para trabajar Y él vino con el proyecto de empezar a homenajear mujeres latinoamericanas Al principio fue una idea Y de a poco fue surgiendo A modo de necesidad A empezar a cada vez a acrecentar más el repertorio Surgió como una obra teatral para chicos La idea era llevarlo a los colegios Y de paso hacer música Y bueno, terminó siendo que la música Tomó una importancia bastante relevante Y bueno, terminamos grabando un disco Que salió este año Y nada, por ahora presentándolo en todos los lugares que podemos Y homenajeando a nuestra manera La labor de las mujeres latinoamericanas Ustedes son de Escobar, ¿no? Me decían de Garín y de Escobar Sí, sí De la zona de Escobar ¿Y estudiaban en esa zona también? Sí, sí Ahí nos conocimos Nos conocimos en lo que hoy es el conservatorio municipal en Escobar Así que bueno, ahí había como un núcleo de músicos locales Que nos fuimos conociendo Y bueno, de ahí salieron un montón de cosas piolas Así a nivel musical en la zona Y una de ellas, bueno, fue esta unión entre los chicos Que nos vino bien para conocernos Y para más o menos fijar ideas comunes Y activar esto de la música latinoamericana Referir a las mujeres Que bueno, hoy es el disco Música de todo tipo, de latinoamericana Sí, más que nada folclórica Pero bueno, si escuchás el disco Fusionamos bastantes ritmos Y la idea, más que nada centralmente Es lo conceptual de los temas De, por ejemplo, hacemos temas de Chabuca Grande Algunos de Chabela Vargas Algunos que interpretó Mercedes Sosa Y bueno, a nuestro modo Todas nuestras influencias Las homenajeamos desde ese punto Y bueno, nada Se podría decir que es un... No sé si es folclórico el disco en sí Pero creo que nosotros apuntamos más que nada Al concepto A encasillarlo en algún estilo Esto de mujeres luchadoras Que han peleado por la independencia Por la libertad del pueblo Claro, exactamente Cada una es de su lugar Desde el arte Desde la... Desde la lucha cultural Han sido representativas Tiene una actuación mañana acá muy cerquita Esa era la excusa, ¿no? Para invitarlos Porque van a estar acá A la vueltita De la radio Acá no más En la nave Catmón Cuéntenos un poquito Bueno, a las 21 horas Mañana en la nave Catmón Y tú se engo 6.32 Para todos los que quieran Escucharnos Vamos a estar ahí Va a hacer un show Vamos a presentar un poquito el disco Y hacer algunos temas nuevos Para los que ya nos vienen escuchando hace rato Este... Y bueno, no Muy contentos Muy contentos de estar en la zona Es la primera vez Está muy bien ¿La primera vez que van a tocar acá en... No, miren, estuvimos en la Regina Pazis Hace un tiempito Y bueno, ahora acá en la nave Es... Se lo pregunto siempre a todos los que vienen ¿No es complicado conseguir espacio para tocar? No No tanto O sea Nosotros salimos a caminar Por acá, por San Isidro Hace dos meses Y conseguimos la fecha O sea Si se busca, se encuentra Está bien O sea que es más de buscarlo un poquito Que otra cosa Y el tema del disco ¿Fue complicado? Llegar Y el disco fue algo que llevó tiempo De producción Antes del estudio Y mucho tiempo de Digamos como de Decoración De lo grabado ¿No? Hemos llegado a grabar el disco Con Con dos años de laburo Es decir Con los arreglos prácticamente cerrados O sea que lo que fue Técnicamente grabarlo No fue No fue algo complicado O que lleve mucho tiempo De hecho fue un disco Es un disco que se grabó rápido Pero que llevó mucho trabajo De postproducción ¿No? Del audio Y del arte De tapa De la gráfica del disco Que es como uno De los puntos fuertes También de esta obra ¿No? Con bueno Distintas intervenciones De mujeres Artistas Anónimas Para un montón de gente Que han dejado Su retrato en el disco Y además porque es el primer disco Que hacíamos Así que Claro Digamos como que todos Debutamos con este disco Y bueno Hemos millones de cosas Para tener en cuenta La verdad Tuve mucha suerte Tuve mucha suerte Nos topamos con gente Muy profesional Que Quedamos muy contentos Con el producto Y bueno También Vale decir también Que es autofinanciado Por ende También llevó tiempo Más que nada También por eso Así que Nada Estás muy contentos Es como un hijo Para todas nosotras Está muy bien Entonces Lucho Si estamos en posibilidad De ¿Sí? O no Un minuto ¿Querés un minutito más? Bueno Están acomodando los chicos Acá toda la cuestión técnica Porque han traído bajo Han traído teclado Están tocando En unos minutitos nada más Y como siempre está Lucho y Santiago Siempre lo destaco Lo de Santiago Porque no es el horario De él Y siempre da una malito ¿No? Algún día Tiene que pagar algo Porque es tanto agradecimiento ¿Viste? Alguna vez ponés un mango ¿No? Es así Nada de decirlo Sin miedo Bueno Y el tema de la obra De esa teatral Con la cual arrancaron ¿Quedó en la nada O sigue estando ahí? Está ahí un poquito congelada Pero Porque bueno Estuvimos muy a full Con el tema del disco Presentándolo Pero Está ahí Hicimos incluso Varias presentaciones En jardines En colegios diversos De allá de la zona Y bueno La idea es en seguir haciéndolo La obra teatral Consiste en una Tiene una actriz Nosotros los músicos Estamos en escena Y una actriz Que va relatando Un poquito una historia Sobre las mujeres Va pasando por el mapa Y va relatando una historia Sobre las mujeres Latinoamericanas A modo digamos Con humor Con un poquito de humor Y con el gancho Para que los chicos Digamos también Se enganchen Y de paso Escuchen música Está muy bien Bueno ahora si estamos Ahora si Muy bien Me dan en lo que Tienen ganas De tocar un tema Igual me van a tocar Unos cuantos Creo que va a entrar Más de lo que habíamos Previsto inicialmente Pero bueno Que tienen ganas de hacer Vamos a arrancar Con un tema Que no está en el disco Pero que El arreglo Lo hicimos hace poquito Y lo estábamos estrenando Es un arreglo De tango Grisel Espero que les guste Muy bien Escuchamos Ella es Latinoamérica Aquí en 168 Rafale Más de lo que No debí pensar jamás en lograr tu corazón y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena, tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví, que amarga fue tu pena, no te olvides de mí, de tu grise, me dijiste al besar, el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, grise, grise. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirada y como un loco te busqué pero ya nunca te encontré y en otros besos me aturdí, mi vida toda fue un engaño, que será gris el de mí, se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas se apagó, quien te hizo tanto daño, no te olvides de mí, de tu grise. Me dijiste al besar, el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, grise, grise. Bueno, qué lindo arreglo, ¿no? Martín Gómez con un bajo Fantástico ¿Y en vivo la idea es hacerlo igual así? ¿Con solo con bajo? Sí, es Bien intimista En el show siempre hay un momento en el que digamos canto con la percu canto con el piano y canto con el bajo un poquito para buscar otra dinámica otros sonidos y bueno, este arreglo, no sé Marto si querés contar un poquito por qué lo elegiste Lo elegí porque lo escuché lo escuché en un video que me habían subido a Facebook y ahí lo conocí, me impactó la letra me gustó mucho y ahí empecé a armar el arreglo lo propuse en un ensayo a los chicos a ver si les gustaba y me dieron el ok así que lo empezamos a elaborar con Lara y bueno, salió este arreglito Bellísimo, bellísimo arreglo bellísima versión de Grisel bueno, Ellas Latinoamérica se están presentando mañana en vivo sábado 9 la nave Catmón y Tuzango 632 en San Isidro gente amiga de la nave a partir de las 21 horas es una buena oportunidad para escucharlos y comer alguna cosita siempre tienen cosas muy ricas ahí en la nave tiene una página también en internet muy interesante ella es latinoamerica.com.ar donde cuentan un poquito de los proyectos y sus carreras personales también ¿no? si hay un poquito de todo un poquito de información de la banda del proyecto y también de cada uno ¿no? que son parte de este proyecto, de esta idea es que también bueno, tenemos por ahí como decías vos al principio ¿no? otras cositas otros trabajitos que bueno también son parte de lo que somos nosotros y de lo que ponemos acá y lo que suena el disco entonces nos pareció bien que esté incluida ¿no? la información está muy bien ¿las cosas paralelas que tienen son parecidas o estilos totalmente distintos? sí, se tocan hay como una línea en la que viste la cuestión social me parece que es la que en general nos reúne un poco sí, la lucha por bueno acá la cuestión de la mujer hoy en día se escuchan muchas cosas referidas a la violencia de género sí, sí y un montón de cuestiones y problemáticas sociales que bueno es la tarea del artista que tiene esa voz ¿no? de decir cosas que por ahí bueno en otros lugares no se escuchan y nosotros tenemos esta voz y queremos hacerla hacerla valer de una buena forma ¿tienes ganas de hacer tu tema? bueno, estaría bueno que lo presentes dale, vamos a hacer una zambita que se llama Zamba y Cuna que es parte de tampoco es parte del disco pero es interesante en el digamos el motivo por el cual lo elegimos que esta zamba le pertenece a una mujer anónima para muchos que es una música de compositor increíble de Neuquén que se llama María Suárez que le escribió esta zamba bellísima a sus hijos así que bueno ahora van a escuchar la letra y y les va a cerrar un poco más muy bien pero bueno una de las dinámicas nuevas que estamos empleando es agarrar como mujeres que no son bueno ni Mercedes ni Chabuca ni Teresa Parodi y decir bueno acá también la mujer tiene voz y tiene obra entonces y también que no quede en que las compositoras se murieron todas y que no quede más nadie hay un montón y la verdad que hay cosas hermosas y bueno nosotros es un placer para nosotros hacer este tipo de música claro y también hay que entender que muchísimos de los temas o la mayoría en realidad de los temas conocidos como Mercedes Sosa son en realidad de otros autores ¿no? que por ahí uno asocia un tema con Mercedes Sosa cuando en realidad el autor, el compositor es otro claro, no, no, exactamente como pasa en muchos rubros ¿no? sí bueno, ella es Latinoamérica aquí en 168 horas radio ¿cómo será en ese sueño que acuna su alma este amanecerá? ¿qué le dirán sus ojos al mundo cuando despierte? ¿qué le dirán sus ojos al mundo cuando despierte? ¿qué le dirán sus ojos al mundo cuando despierte? ¿qué le dirán sus ojos al mundo cuando despierte? el sueño de mi niño dormido toda su calma El sueño de un niño dormido, toda su calma, porque seguro que sueña cosas hermosas. Tan clara está su risa, que a veces casi las nombra. Tan clara está su risa, que a veces casi las nombra. ¿Cómo será mi niño, la vida entera sin adorar? Quiero pensar que vas a estar libre de sufrimiento. Quiero pensar que vas a estar libre de sufrimiento. Voy a llenar de arrullos, de zamba y cuna su descansa. Porque tal vez mi canto lo envuelva y lo proteja. Porque tal vez mi canto lo envuelva y lo proteja. Porque seguro que sueña cosas hermosas. Tan clara está su risa, que a veces casi las nombra. Tan clara está su risa, que a veces casi las nombra. Tan clara está su risa, que a veces casi las nombra. Muy bello, muy bello. Tema. Ella es Latinoamérica, aquí en 168 de la falla. Se van a estar presentando mañana en la nave Catmón y Tuzengo 632 San Isidro. Sábado 9, 21 horas. Tal vez para entender un poco más el proyecto de Ella es Latinoamérica. Leer un pedacito, nada más, un fragmentito de su página web. En este proyecto hablaremos de una lucha que aún no está en libros Que tal vez nunca llegue a ellos La lucha de las mujeres que han encontrado el verdadero Frente al que atacar Y ser de la cultura, las artes Y la expresión del pueblo antes y después de las invasiones Perseguidas, discriminadas, excluidas, desterradas Siguieron y seguirán en cuanto seamos conscientes De transmitir el mensaje de paz y humanidad que nos han legado No buscamos cerrar la historia aquí Sino abrir el espectro para poder conocer a todas aquellas mujeres Que seguirán siendo anónimas si no las nombramos ¿Ves a la idea más o menos? Sí, vos lo dijiste Muy bien Bueno, tienen ganas Sí, tenemos tiempo ¿Quieren hacer otro temita? La verdad que es un placer Y aparte han traído todos estos instrumentos Que nos encanta escucharlos Eso ya estamos completos Vamos a hacer un tema ahora Los dos que pasaron no están en el disco Son temas, digamos, nuevos Del segundo disco Del próximo disco Y vamos a hacer un tema del primer disco Que fue uno de los primeros también que hicimos Que se titula La chacarera de las piedras Popularizado por Mercedes Sosa, Jairo, cuantos más Y bueno, la historia es que Este tema fue escrito por Atahualpa y por la mujer Que en época de persecución La mujer optaba por... Se llamaba Pablo Pablo del Cerro Sí, sí Y bueno, que también la historia está buena Porque un poco cuenta de esa mujer escondida Que por mujer o por montones de cosas Y encima era mujer, digamos Atahualpa era perseguido en esa época Y bueno, usaba ese seudónimo Así que vamos a hacer una chacarera El seudónimo lo usaba porque Atahualpa era perseguido Para que no la vincularan Un poco así Y también por una cuestión de que se discriminaba De género Sí, 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 totalmente Siendo autora Está muy bien Así que bueno, nos falta el bombo Pero vamos a ver qué sale Aquí canta un caminante Que muy mucho ha caminado Y ahora vive tranquilo Y en el cerro colorado Largo mis coplas al viento Por donde quieras que voy Soy árbol lleno de frutos Como plantita en mi flor Cuando encillo mi caballo Me largo por las arenas Y en la mitad del camino Ya me he olvidado de la pena Caminia y a Santa Elena El churri rayo cortado No hay pago como mi pago Viva el cerro colorado A las sombras de un autal Yo he sentido de un repente A una moza que decías Oh, ciegue, que bien el gente Te voy a dar un remedio Que es muy bueno pa' las penas Gracita, iguana, macho Mezcla y tacón, hierbabuena Y en la mitad del camino Chacarina de la piel A que llegan como ninguna No te metas en los montes Si no ha salido la luna Caminia y a Santa Elena El churri rayo cortado No hay pago como mi pago Viva el cerro colorado Ella es Latinoamérica Aquí en 168 Horas Radio Vaya empezando Nos entra un temita más Como para ir despidiendo Cerrando la mojita Y vamos a hacer tres Y vamos a hacer cuatro La nave Calmón Se van a estar presentando mañana 21 horas Y Tuzango 632 En San Isidro Aquellos que quieran Seguir su carrera Conseguir el disco Y demás ¿Cómo hacen? Bueno, pueden entrar a la página www.ellaslatinoamerica.com.a Si no tenemos Facebook Digamos en lo más rápido por ahí Facebook nos contactan Y también Ya que estamos en la zona Tenemos nuestro punto de venta En la zona En Arte y Esperanza Que queda cruzando Sobre Pedro de Mendoza Acá cruzamos La estación del tren Y está ahí nomás Ahí venden nuestros discos Para todo el que lo quiera adquirir Y si no En nuestros shows También siempre vendemos Así que El que se quiera contactar Te da un cualquier lado Ya me creo Más un mensaje por Facebook O por A la página Y nosotros nos encargamos Está muy bien Bueno Queremos escuchar un último temita Creo que hemos Todavía en alguna ¿Se está resuelto? Sí Más o menos Tenemos algún problemita Con el tema del teclado Y algún Siempre falla alguna cosita En vivo es así Ustedes saben que es así Lo que importa Es todo esto Y antes de terminar Bueno agradecerte mucho No por favor Por el espacio Para nosotros Es fundamental esto Tener una radio amiga En la zona Y que nos den una mano Para difundir el show De mañana Que es importante Para nosotros Por ser la primera vez Que venimos a ganar Siempre está esa cosa De la primera vez Y del lugar ajeno Que no es la casa De uno Así que Bueno muchas gracias Por eso Por favor Es un placer Recibir a músicos Y tenerlos Y escucharlos en vivo Y además La verdad que hay un montón De programas En esta emisora Que hacen lo mismo Tienen gente en vivo Y en la medida de lo posible Darle una mano A los artistas locales De la zona Así que Un enorme placer Bueno Nos los escuchamos ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer un tema Que se llama Duerme Negrito Versión remozada Todo lo que estamos haciendo Porque estamos muy acostumbrados A laburar En formato de cuarteto Y a veces Si Es más difícil De lo que uno cree Pero igual va con todo el corazón Así que Espero que les guste Y los esperamos mañana A ya en la nave A vos desde ya Y a toda la gente Que escucha tu programa Buenísimo Un, dos, tres, cinco Un, dos, tres, cinco Duerme 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 Movinas Que tu mamá Está en el campo En el lado Te va a traer codonices Para ti Te va a traer Rica fruta Para ti Te va a traer Canes de cerdo Para ti Te va a traer Muchas cosas Para ti No me hace 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 Duerme Duerme Negrito Que tu mamá Está en el campo Negrito Trabajando Trabajando Duramente Trabajando Trabajando Y va de luto Trabajando Sí Trabajando Y no le pagan Trabajando Sí Trabajando Y va tosiendo Trabajando Sí Para el negrito Chiquitito Para el negrito Sí Trabajando Sí Trabajando Sí Trabajando, trabajando duramente Trabajando, trabajando y va de luto Trabajándose, trabajando y no le pagan Trabajándose, trabajando y va tosiendo Trabajándose, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí Trabajándose, trabajando y va, pa'l negrito, sí Muy buenas, muy buenas Ella es Latinoamérica aquí Ahí está, eso lo llamamos a micrófono Ella es Latinoamérica en el 168 Se volvieron locos los chicos, no? La verdad... Nos volvemos un poco locos No, 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 ellos son los genios de verdad porque hacen maravillas a veces no tiene a disposición todo lo técnico necesario para que toque una banda en vivo y lo hacen de la mejor manera posible y siempre se los agradezco ella es Latinoamérica, la posibilidad de verlos mañana sábado 9, 21 horas, en la nave Catmón y Tuzango 632, aquí en San Isidro Lara Filiber cantante y guitarra gracias por haber venido Joaquín Peduzzi Teclados, gracias Martín Koestman, en bajo y un saludo al que no ha podido venir la percusión de Leandro Barreto que de todas maneras organizó todo esto para que estuvieran aquí en el día de hoy gracias por haber venido, un placer haberlo tenido y mucha mierda mañana gracias nos estamos yendo, Lucho estuvo en la operación técnica genial, la ayuda como siempre de Santiago Cacerly Santiago Berizzo en las redes sociales gracias a los tres realmente es un placer trabajar con ustedes ya se viene la mañana de Ale Jalich en la continuidad de FM Symphony el agradecimiento como siempre por el aguante a Laura Oliva que cuando yo no estoy viene acá y le pone el pecho a este programa y lo hace de la mejor manera mi nombre es Rubén Tomasi que tengas un muy buen fin de semana gracias por estar del otro lado chau chau